Ok. A ver, todo el mundo conmigo. Rapidito, rápido. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. Se cayó la papa. Stop. Otra vez, se cayó, se quema. La papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema, la papa se quema. Stop. ¡Ahhh!